Música Varios puntos estratégicos de entradas a Buenaventura serán controlados por las autoridades de salud y organismos de socorro para la contención del coronavirus en la ciudad. La idea es que en cada uno de los puntos exista un personal de salud y de los diferentes actores un representante. El objetivo es realizar un tamizaje de la población, de las personas que ingresan al distrito, verificar si encontramos por ejemplo pacientes que cumplan con condiciones para catalogarlos como posibles sospechosos y hacer la respectiva intervención. La terminal de transportes, el muelle turístico, los terminales marítimos y los corregimientos de Cisneros y Agua Clara serán los sitios donde estarán realizando estos controles. Tenemos unos dispositivos que es desplazar por ejemplo en el sector de Cisneros un equipo de toma de temperatura, esa toma de temperatura le va a determinar al funcionario si la persona viene con fiebre o no. Se le pregunta si la persona ha estado en algún sitio crítico, como por ejemplo si ha estado en Bogotá o si acaba de llegar del país y a partir de esa encuesta nosotros empezamos a descartar. Si hay un sí, si da positivo pues inmediatamente llamamos acá, aislamos a la persona, le colocamos unos tapabocas y llamamos la ambulancia que se desplaza hacia esos sectores y se transporta hacia el hospital departamental. En el caso del aeropuerto de Buenaventura, las inspecciones sanitarias serán en los días y horarios en que hayan vuelos.